Game TV presenta El Turista del Espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a un nuevo viaje de Space Tours, de la agencia que nos hemos sacado de la manga para El Turista del Espacio, donde lo que hacemos es hablar de viajes en vez de a diferentes lugares de la Tierra, a diferentes lugares del Sistema Solar y, por qué no, también de otros lugares de la galaxia. Y hemos tenido oportunidad en estos programas, desde la primera temporada y lo que llamamos esta segunda temporada, de hablar de los planetas del Sistema Solar, de hablar de Plutón, pero cada vez estamos más lejos y eso quiere decir que tenemos que utilizar otra manera de viajar a esos lugares, de imaginar cómo podemos viajar a esos lugares, porque los sistemas de propulsión actuales son demasiado lentos, tardaríamos muchos años en llegar a esos objetos y pensar en un viaje turístico de esa manera, que dure 25 años entre ida y vuelta, por ejemplo, ya no es especialmente atractivo. Así que lo que estamos haciendo es, como Carl Sagan en Cosmos, utilizar algo que él llamaba la nave de la imaginación, que es, básicamente, imaginar que viajamos a esos lugares, eso sí, siempre teniendo en cuenta los límites de la física, lo que sabemos que es posible en el universo, es decir, una cosa es que imaginemos que podemos viajar mucho más rápido de lo que pueden hacerlo nuestras naves actuales y otra cosa es que, por hacer eso, vayamos a ignorar cómo funciona el universo. Y, como siempre, en el turista del espacio no estoy solo y, por aquí, debería estar Norma, que hasta el momento no se ha perdido ni uno solo de los viajes de Space Tours. Norma, ¿dónde estás? Ah, perdona, Alex. Estaba terminando de preparar el equipaje. Desde que me dijiste dónde íbamos a ir, no he hecho más que meter y sacar cosas de la maleta, porque no sé muy bien qué nos encontraremos. Espero que descubramos lugares desconocidos por el ser humano. Pues sí, es un lugar tan lejano que todavía se están descubriendo muchas cosas, se está conociendo cada vez mejor con el paso de los años y ya te aviso que tenemos unas cuantas cosas muy interesantes que mencionar, así que prepárate porque estamos a punto de visitar el cinturón de Kuiper. Vamos para allá. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegamos. ¿Qué es el cinturón de Kuiper? Es un disco circunestelar, es la palabra que se utiliza, quiere decir que rodea a una estrella, en este caso al Sol, que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y que en realidad en muchos sentidos es parecido al cinturón de asteroides, salvo que es mucho más grande y es mucho más masivo. Y al igual que el cinturón de asteroides está compuesto principalmente por objetos pequeños, que son los restos del proceso de formación del sistema solar. En algunos casos, de hecho, lo que se ha observado es precisamente eso, objetos que están congelados, entre comillas, en esa etapa de la formación del sistema solar. La mayor diferencia es que el cinturón de asteroides está compuesto principalmente por objetos que son ricos en roca, en metal, es decir, son objetos principalmente rocosos, mientras que la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper están compostos principalmente por elementos volátiles, por metano, amoníaco, agua, congelados, naturalmente, pero la composición es muy diferente. Y además también es el hogar de algunos planetas enanos, como el propio Plutón del que ya hemos hablado, Jaumea, Kowar, Makemake, Eris, y a pesar de que se llama cinturón de Kuiper, lo cierto es que por extraño que pueda parecer, no fue Gerard Kuiper quien lo descubrió. En 1943, un astrónomo irlandés llamado Kenneth Edgeworth sugirió que más allá de Neptuno podían existir cometas y otros objetos grandes. En 1951, Gerard Kuiper predijo la existencia de un cinturón de objetos congelados, pero él lo que decía era que se tuvo que formar en la infancia del sistema solar, pero que en la actualidad no debería existir, seguramente ya no quedaba nada de aquel cinturón. Y es algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que en los años 50 lo que se pensaba respecto a Plutón era que era mucho más grande, que tenía un tamaño similar al de la Tierra, y por tanto, con la gravedad que debería tener Plutón en ese escenario, hubiera expulsado esos objetos del cinturón de Kuiper. Hoy en día ya sabemos que no, que Plutón es muchísimo menos masivo que la Tierra, pero en aquel momento tenía sentido ese razonamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué provoca? Que en realidad el nombre de Gerard Kuiper para el cinturón no sea realmente el más correcto, porque ni Edgeworth ni Kuiper fueron realmente los que describieron el cinturón de la mejor manera posible. Hay astrónomos que llaman al cinturón el cinturón de Edgeworth Kuiper por ambos, pero hay otros astrónomos que dicen que en realidad el nombre del cinturón debería ser el de Fernández. Fernández por Julio Ángel Fernández, que es un astrónomo uruguayo, que en 1980 publicó un estudio que era específicamente sobre la existencia de un cinturón de cometas más allá de Neptuno, y lo que él explicaba en ese trabajo era que los cometas periódicos llegaban con mucha frecuencia al interior del sistema solar como para que su origen fuese exclusivamente la nube de Oort, que es una región que es todavía más lejana. Así que él decía, debería existir un cinturón de cometas transneptuniano, es decir, más allá de la órbita de Neptuno, porque no hay otra forma de explicar por qué vemos cometas con esa frecuencia. Y estaba en lo correcto. Sin embargo, el nombre que se ha quedado para bien o para mal es el de el cinturón de Kuiper por Gerard Kuiper. Madre mía, Alex. Este lugar es enorme y solo tiene la décima parte de la masa de la Tierra. Ahora, espero que sepas bien a dónde vamos, porque no quiero estar dando vueltas, como cuando buscas la típica catedral en un pueblecito. ¿Cómo han encontrado todo esto desde la Tierra? Pues se descubrió el cinturón, Norma, esperando mucho tiempo, la verdad, porque tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que llegan los descubrimientos de los primeros objetos. Hubo que esperar hasta los años 90 para que se descubriese el primero. Y en realidad se remonta a 1987, cuando un astrónomo anglo-estadounidense llamado David Jewitt se dio cuenta de que parecía haber mucho vacío en el Sistema Solar Exterior y animó a una estudiante suya, Jane Lou, a ayudarle en su misión de intentar encontrar otro objeto más allá de la órbita de Plutón, porque decía él, es lo que le dijo a Jane Lou, pues si no lo hacían ellos nadie lo iba a hacer. Y con la ayuda de diferentes telescopios y el paso de los años y la mejora de la tecnología, de cómo se hacían las búsquedas de esos objetos, en 1992 anuncian el descubrimiento del primer objeto, del cinturón de Kuiper, que se conoce como 1992 QV-1, y fue anunciado el 30 de agosto de 1992. En los años 50 ya se hablaba de la posibilidad de que existiese el cinturón de Kuiper, es decir, hubo que esperar cuatro décadas, y sin embargo solo hubo que esperar medio año hasta que se descubriese el segundo objeto en aquella región, porque posteriormente Jewitt y Lou descubrieron el objeto 1993 FW. A día de hoy, o más bien a finales de la década de los 10, de 2010, se conocían ya más de 2.000 objetos en el cinturón de Kuiper, es decir, ha habido que esperar mucho, pero en estos 30 años aproximadamente se han descubierto ya miles de objetos en esa región, y poco a poco se siguen descubriendo más. Para ponerlo en perspectiva, entre 1992 y 2012 se descubrieron algo más de 1.000 objetos, desde entonces se han descubierto otros tantos, y ya digo, esa lista sigue aumentando, y esto ha permitido entender que el entorno de Plutón no está ocupado solo por Plutón, por ese primer objeto 1992 QV1, que hoy en día se le conoce como Albión, y hay muchos más, hay muchos más, y no solo eso, es que también ha permitido entender que lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, a pesar de lo que se sugería, no parece ser el hogar de procedencia de los cometas de corto periodo, es algo de lo que vamos a hablar en un momento, porque tenemos que hablar del cinturón de Kuiper y de cómo se divide, porque tiene varias regiones. Y de esos dos primeros objetos descubiertos en el cinturón de Kuiper, podemos decir que son más bien pequeños, Albión tiene un diámetro de unos 110-120 kilómetros, o a lo mejor un poquito más grande, en algunos casos se ha dicho que podría ser unos 165, pero vamos, en cualquier caso estamos hablando de un objeto pequeño, con una órbita de 291 años, un poquito más de 291 años, es más larga que la de Plutón, mientras que 1993 FW tiene también una órbita de 291 años y medio, y es aproximadamente un objeto de entre 175 y 240 kilómetros de diámetro, es decir, estamos hablando de dos objetos pequeños, y podemos ponerlo en perspectiva, de dos objetos que están a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, desde nuestro planeta, con los telescopios que tenemos aquí, a 6.000 millones de kilómetros, ya en los años 90 se podían detectar objetos de apenas 100 kilómetros de diámetro. Bueno, pues si tenemos que movernos por aquí, habrá que apretarse el cinturón. Norma, no sé de dónde sacas los chistes, pero creo que lo tuyo es explorar. Lo saco de lo que me cuentan, además, creo que voy a tener bastante tiempo para practicar. Por cierto, estoy planificando una ruta para no perdernos nada. Pero tengo una duda, ¿cómo señalo el cinturón de Kuiper? No sé hasta dónde llega. Pues el cinturón de Kuiper es una región que va aproximadamente desde las 30 unidades astronómicas, es decir, desde 30 veces la distancia media que separa la Tierra del Sol, que es de 150 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, por tanto podemos decir que comienza más o menos a unos 4.500 millones de kilómetros y llega aproximadamente a las 50 unidades astronómicas, que quiere decir que está aproximadamente su borde exterior a unos 7.500 millones de kilómetros de la Tierra. En ocasiones lo que se dice es que se extiende desde las 30 a las 55 unidades astronómicas y la mayoría de lo que se puede encontrar en el cinturón de Kuiper se dice que específicamente está a entre 39 y 48 unidades astronómicas y es un lugar que en realidad toda la región del cinturón de Kuiper es más bien densa, es más bien espesa. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de los objetos que se encuentran en el cinturón están distribuidos en unos 10 grados, por encima y por debajo del plano de la eclíptica, de ese plano imaginario en el que parecen moverse los planetas del Sistema Solar alrededor del Sol y hay incluso objetos que están también más lejos de toda esta zona. Eso quiere decir que más que un cinturón deberíamos imaginar el cinturón de Kuiper como una especie de toro, es la palabra técnica, un donuts quizás sea más familiar, como una especie de gran rosquilla que rodea al Sol. Y esa región de más o menos 39 unidades astronómicas a 48 del Sol es lo que se conoce como el cinturón clásico y aproximadamente las dos terceras partes de los objetos del cinturón de Kuiper que se conocen hoy en día se encuentran en este lugar y básicamente hay dos grandes poblaciones de objetos en esta zona del cinturón de Kuiper porque por un lado están en los objetos que se dice que son dinámicamente fríos y en realidad lo que se quiere decir es que tienen órbitas que son muy parecidas a las de los planetas, es decir, son órbitas casi circulares con muy poquita inclinación respecto al ecuador del Sol mientras que el segundo grupo es dinámicamente caliente y son objetos con órbitas mucho más inclinadas respecto a la eclíptica llegando hasta 30 grados de inclinación y el nombre de los grupos en realidad solo hace referencia a eso, no quiere decir que uno tenga una temperatura más baja y los objetos que están en ese grupo tengan una temperatura más alta. Además de que lo que se suele decir es que los objetos del grupo frío se formaron seguramente en el lugar en el que se encuentran mientras que los del grupo dinámicamente caliente probablemente se formaron mucho más cerca de Neptuno y fueron expulsados cuando los planetas gigantes del Sistema Solar fueron emigrando de las órbitas en las que se formaron a las órbitas que ocupan en la actualidad. Y después del cinturón de Kuiper hay una región que se llama el disco disperso que hoy en día en muchos ámbitos se considera una región independiente del Sistema Solar es decir, tendríamos el cinturón de Kuiper, luego el disco disperso y luego la nube de Oort y sin embargo en otros ámbitos se considera que es parte del cinturón de Kuiper y por tanto el cinturón de Kuiper está dividido en el cinturón de Kuiper clásico el disco disperso y luego tendríamos la nube de Oort y es algo de lo que vamos a hablar pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de Neptuno porque nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia entre el cinturón de Kuiper clásico y el disco disperso. Oye Alex, estoy repasando toda la información que hay sobre el cinturón de Kuiper y aquí pone que todos los planetas enanos más allá de Neptuno son Plutoides ¿Qué pasa? ¿Que todos son como Plutón? Debería haber alguno con esa chispita diferente que nos incite a visitarlo, ¿no? A los planetas enanos más allá de Neptuno se les llama Plutoides porque en realidad lo que quiere decir simplemente es que son objetos grandes y que están en equilibrio hidrostático que generalmente eso quiere decir que son esféricos por su propia gravedad en ocasiones no van a ser esféricos Jaumea está ligeramente ovalado pero normalmente un objeto en equilibrio hidrostático es esférico porque tiene tanta masa que su gravedad hace que tenga esa forma y eso es a lo que se refiere cuando se dice que son Plutoides no tiene tanto que ver con Plutón en sí sino con que comparten esa característica y en el cinturón de Kuiper ya lo decíamos antes hay algunos objetos que vale la pena destacar uno de ellos es Plutón ese ya lo hemos mencionado tranquilamente en su programa pero podemos hablar de objetos como Makemake, como Kuawar, como el propio Jaumea como Eris del que hablaremos también con tranquilidad en un momento posterior no será en este programa y podemos poner como ejemplo a Jaumea y Makemake Jaumea es un planeta enano que fue descubierto en 2004 y que tarda 283 años en completar una órbita alrededor del Sol es un objeto relativamente grande porque tiene un diámetro de 1560 kilómetros aproximadamente hay alguna estimación que es un poquito mayor y sus mayores particularidades son por un lado que como acabo de mencionar no es esférico por su propia gravedad sino que está ovalado y esto se debe a que rota muy rápido sobre sí mismo y eso hace que se deforme porque tarda un poquito menos de 4 horas en rotar sobre sí mismo es la rotación más rápida de cualquier objeto que esté en equilibrio hidrostático en el sistema solar y es más rápido que cualquier objeto que tenga más de 100 kilómetros de diámetro y es esa velocidad de rotación lo que hace que en vez de ser esférico sea un elipsoide y de hecho si Jaumea rotase todavía más rápido lo que sucedería es que se distorsionaría y terminaría separándose en dos lo que se cree es que esa rotación tan rápida de Jaumea se debe a un impacto que además fue el que dio lugar a la formación de sus satélites y de otros objetos que comparten sus mismas características de hecho Jaumea destaca parte de por su aspecto porque tiene dos satélites que se llaman Hiyaka y Namaka que son pequeñitos tienen apenas diámetros de 310 kilómetros en el caso de Hiyaka 170 en el caso de Namaka y además porque se ha descubierto que Jaumea tiene un anillo se observó en 2017 y es el primer objeto que se observa más allá de la órbita de Neptuno es decir el primer objeto transneptuniano que tiene un sistema de anillos no es ni mucho menos tan espectacular como el de Saturno ni se parece a los de Júpiter, Urano o Neptuno pero tiene un radio de unos 2287 kilómetros es decir está a esa distancia de Jaumea y un ancho de 70 kilómetros es modesto pero tiene su propio sistema de anillos y Makemake por su parte tarda 306 años en completar una órbita alrededor del Sol mide aproximadamente 1430 kilómetros es su diámetro y también tiene un satélite a su alrededor que se llama MK2 que está a 21.000 kilómetros del planeta y se calcula que tiene un diámetro de unos 175 kilómetros y son solo dos ejemplos de planetas enanos que podemos encontrar en el cinturón de Kuiper lo que tienen en común todos los cuerpos de esta zona es que están congelados son como bolas de nieve gigantes con lo gracioso que es lanzarle una a los amigos si se desviara un objeto de aquí y fuera la Tierra menudo problema no hay de qué preocuparse porque Neptuno tiene mucha influencia pero no está enviando objetos al interior del sistema solar constantemente y de hecho vamos a aprovechar y hablar de Neptuno y de el cinturón de Kuiper y el disco disperso porque Neptuno tiene una influencia gravitacional muy grande en toda esta región del sistema solar y esto nos permite también hablar de cómo se distingue en el disco disperso del cinturón de Kuiper y por qué se puede considerar que es una región separada el cinturón de Kuiper ya decíamos es esa región más densa con forma de rosquilla, de donut que va de 30 a 50 unidades astronómicas y los objetos del cinturón clásico de Kuiper en realidad están en órbitas que no se ven tan afectadas por Neptuno porque están en órbitas resonantes están en resonancia orbital esto lo que quiere decir es que están bloqueados con Neptuno en una secuencia muy concreta algunos objetos se encuentran en una resonancia orbital 2-3 que quiere decir que por cada dos órbitas de ese objeto Neptuno completa 3 y otros están en una resonancia 1-2 es decir, ese objeto completa una órbita alrededor del Sol por cada dos órbitas de Neptuno esto lo que permite es que los objetos del cinturón de Kuiper puedan encontrarse y puedan sobrevivir en regiones en las que la influencia gravitacional de Neptuno lo que hubiera provocado es que hubiesen sido expulsados a lo largo de la edad del sistema solar pero como esos objetos nunca se acercan a Neptuno al estar en esta resonancia su gravedad no les afecta o no les afecta de esa manera y a los objetos que están en la resonancia 2-3 que es en la que se encuentra Plutón se les llama Plutinos porque Plutón es el objeto más grande que se encuentra en ese grupo de resonancia mientras que los que están en la resonancia 1-2 se llaman Tuotinos así que el cinturón de Kuiper desde esa perspectiva es estable está compuesto por los objetos que se encuentran en zonas seguras de la influencia gravitacional de Neptuno ¿qué pasa con el disco disperso? los objetos que componen el disco disperso que hay que decir que es un disco que no está muy poblado no tiene demasiados objetos tienen características que son diferentes a las del cinturón de Kuiper porque es verdad que pueden llegar a acercarse los objetos del disco disperso a 30 unidades astronómicas está dentro de lo que sería el cinturón de Kuiper clásico pero se pueden llegar a alejar a 100 unidades astronómicas e incluso a mucho más de 100 unidades astronómicas del Sol es decir, sus órbitas son muy elípticas y son mucho más irregulares y aquí Neptuno es un objeto muy importante porque la población del disco disperso se ve perturbada por la gravedad de Neptuno los objetos entran en el rango de influencia gravitacional de Neptuno cuando están a 30 unidades astronómicas y sin embargo cuando están lejos no se ven afectados cuando están a más de 100 unidades astronómicas y lo que se ha visto es que puede suceder que los objetos del disco disperso cuando se acercan a lo suficiente a Neptuno en ocasiones sean desviados por su gravedad hacia el interior del sistema solar así que se puede establecer esa gran distinción los objetos del cinturón de Kuiper no se ven tan afectados por la interacción gravitacional con Neptuno mientras que los objetos que se encuentran en el disco disperso se pueden ver muy influidos por sus encuentros con Neptuno Bueno pues acabo de marcar en mi guía las órbitas de estos cuerpos para no cruzarnos con ellos o colocarnos en su camino mientras he hecho unas fotos de todas formas estoy viendo que hay muchos cuerpos pequeños dando vueltas por aquí ¿de qué me sonarán? Creo que te refieres a los cometas que suelen tener un núcleo de unos 10 kilómetros de diámetro y de hecho también tenemos que hablar de cometas porque durante un tiempo al principio se creía que los cometas de corto periodo es como se llaman procedían del cinturón de Kuiper en realidad una vez que comienza el estudio del cinturón a partir de 1992 y lo que se ve es que las órbitas del cinturón de Kuiper son más bien estables como comentábamos hace un momento lo que se plantea es que los cometas vienen en realidad del disco disperso donde ya hemos comentado las órbitas son mucho más inestables y estos cometas de corto periodo se llaman así hay también cometas de largo periodo los de corto periodo son aquellos que tienen una órbita inferior a 200 años y se dividen en dos grandes grupos por un lado está la familia de cometas de Júpiter y por otro la familia de cometas de Halley el nombre de este último viene evidentemente por el popular cometa Halley que en realidad se cree que procede de la nube de Oort que era un objeto de la nube de Oort que por la interacción gravitacional con los planetas gigantes fue arrastrado hacia el interior y tiene una órbita hoy en día mucho más pequeña de lo que tenía en la antigüedad mientras que los cometas de la familia de Júpiter lo que se plantea es que son objetos que originalmente pertenecían al disco disperso y la interacción con los planetas gigantes fue lo que provocó que terminase en órbitas mucho más pequeñas del grupo de cometas de la familia de Halley lógicamente el más representativo es el cometa Halley como ya podemos imaginar dentro de la familia de cometas de Júpiter seguramente el más conocido o uno de los más conocidos es el cometa Enke otros el cometa Tempel 1 que sirven para describir de hecho algunos de los cometas de corto periodo por ejemplo el cometa Enke tiene una órbita que ni siquiera llega a la de Júpiter y tarda apenas tres años un poquito más en completar una órbita alrededor del Sol hay que decir los cometas de corto periodo también se llaman cometas periódicos que lo he mencionado antes y hacía referencia a este tipo de cometas y generalmente la distinción que se suele hacer es que los cometas de la familia de Júpiter suelen tener periodos orbitales de menos de 20 años mientras que los cometas de corto periodo con órbitas de 20 a 200 años suelen ser cometas de la familia de Halley y se ha determinado también que en realidad incluso el cinturón de asteroides puede ser una fuente de cometas de corto periodo porque se han observado algunos cuyo origen está ahí y que provoca que se precipiten hacia el interior del sistema solar y terminen en órbitas más cortas básicamente es la interacción con los planetas gigantes y no solo con la gravedad de Júpiter que es el planeta gigante más masivo sino también con los demás los cuatro planetas gigantes pueden influir en las órbitas de estos objetos que se encuentran en el disco disperso y se precipitan hacia el interior del sistema solar y en ocasiones también para objetos que estén mucho más lejos en la nube de Oort puede ser simplemente la influencia gravitacional de estrellas cercanas al sistema solar cuando alguna estrella pasa lo suficientemente cerca del sol puede provocar con su gravedad que los objetos algunos de la nube de Oort se van desestabilizados y se precipiten a una órbita mucho más pequeña hoy estoy aprendiendo un montón yo creo que casi podría pasar por una experta conozco el cinturón de Kuiper casi mejor que mi casa si quieres te hago una prueba y lo comprobamos acepto el reto pregunta sin miedo a ver a qué distancias al cinturón de Kuiper fácil entre 30 y 50 unidades astronómicas ¿qué planeta enano está deformado y parece un balón de rugby en lugar de ser esférico? Ahumea por supuesto ¿y cuál es el objeto binario que observó la sonda New Horizons? ahí me has pillado pero ahora tengo curiosidad pues el objeto del que estaba hablando es Arrokoth que es un objeto que está en el cinturón de Kuiper y que a día de hoy es el objeto más lejano y más primitivo que ha recibido la visita de una nave porque la sonda New Horizons lo sobrevoló el 1 de enero de 2019 y Arrokoth es un objeto se llama un objeto binario de contacto mide 36 kilómetros de largo y en realidad está compuesto por dos planetesimales de 21 y 15 kilómetros que están unidos los planetesimales hay que recordar que son pequeños objetos que son rocosos y que forman la base de lo que serán los planetas en el futuro es decir son dos pequeños objetos que proceden de la infancia del sistema solar y que han permanecido inalterados desde entonces se quedaron entre comillas congelados en un proceso de formación del sistema solar y nunca se llegaron a incorporar a un objeto más grande y Arrokoth en realidad lo interesante es que se descubrió en 2014 cuando la sonda New Horizons ya estaba en camino de hecho ya estaba llegando a Plutón y se decidió que sería el siguiente objeto que visitaría después de la visita a Plutón y durante un tiempo se usó el nombre de Última Thule fue el que se le dio durante 2018 después de que la NASA pidiese al público básicamente que sugiriese qué nombres podrían usar para el objeto hoy ya tiene esa designación oficial de Arrokoth y el nombre viene del idioma Powhatan que se hablaba en lo que hoy en día es Virginia y Maryland en el este de Estados Unidos en realidad el idioma desapareció a finales del siglo XVIII y Arrokoth en ese idioma significaba se decía que cielo parece que en realidad es más bien nube y el nombre fue elegido por el equipo de la sonda New Horizons para representar a este pueblo a los Powhatan y tiene sentido además si tenemos en cuenta que el telescopio Hubble que fue uno de los telescopios que observó Arrokoth y el laboratorio de física aplicada Johns Hopkins se encuentran en Maryland y por tanto fueron dos piezas importantes en el descubrimiento de Arrokoth y también están relacionados con el lugar en el que se hablaba ese idioma el Powhatan y lo que se cree es que se formó a partir de dos objetos hace 4.600 millones de años que en un entorno que era frío se fueron acercando a baja velocidad chocaron y terminaron fundiéndose terminaron permaneciendo unidos y lo que no está muy claro es por qué tiene el aspecto que se observó con la zona de New Horizons que es el de estar achatado es algo que no se ha conseguido explicar hay algunas hipótesis pero lo interesante en realidad es destacar eso que es un objeto que lógicamente seguirá siendo estudiado lo que se ha determinado es que esa fusión esa colisión tuvo que ser muy suave porque no hay señales de fracturas de compresión es decir fue algo que tuvo que suceder a una velocidad baja de aproximadamente dos metros por segundo que es aproximadamente la velocidad a la que camina un ser humano o lo que es lo mismo el proceso de formación de planetas en la infancia del sistema solar no necesariamente tuvo que ser un proceso violento Alex tengo casi lista mi ruta turística personalizada para no dejarme atrás nada interesante que es lo que ocurre con la New Horizons pero tengo una duda si los planetas y objetos se desplazan en qué orden es mejor visitarlos no quiero estar yendo y viniendo en realidad en lo que se piensa no es en qué orden se quieren visitar los objetos sino en qué orden se pueden visitar o cuándo debes partir para poder visitarlos en el orden en el que te interese es decir no puedes partir de la Tierra y visitar Júpiter y Saturno en un mismo viaje si en el momento en el que comienzas tu viaje o cuando llegues allí Júpiter está en un extremo del sistema solar y Saturno está en el opuesto es decir hay que esperar al momento adecuado pero habiendo dicho eso en el caso del cinturón de Kuiper específicamente es todavía más complejo en cuanto a que podemos imaginar que es una zona muy poblada de objetos y que como con el cinturón de asteroides en el cine que parece que es un campo de objetos que es muy difícil de navegar sucede lo contrario ya decíamos en el cinturón de asteroides en la primera temporada que aproximadamente la distancia media entre objetos es de unos 100.000 kilómetros en el caso del cinturón de Kuiper la distancia media entre objetos de un kilómetro de diámetro se calcula en aproximadamente un millón y medio de kilómetros mientras que para objetos de 10 kilómetros de diámetro se calcula que de media están separados entre sí por unos 3 millones de kilómetros o sea que ni mucho menos es por un lado una zona difícil de navegar ni por otro lado una zona que esté especialmente poblada de objetos así que es necesario tener en cuenta por tanto en qué momento partimos de la tierra cómo están colocados en esos momentos los objetos en sus órbitas es decir en qué puntos se encuentran en relación a la tierra y lo mejor seguramente es esperar al momento adecuado por ejemplo por qué no se lanza una misión a Marte constantemente cuando se quiere y se espera un momento en particular a cuando la tierra está cerca de su distancia mínima con Marte porque en ese momento el viaje es mucho más corto y en el mundo real lógicamente al pensar en el gasto de combustible en el coste de la misión etcétera todo lo que sea abaratar costes y que el tiempo de viaje sea lo más rápido posible va a ser muy importante en el caso de un viaje turístico pasa exactamente lo mismo si tuviésemos que viajar a Marte seguramente se lo podríamos viajar cada dos años cuando los planetas están cerca menos que tengamos un sistema de propulsión que sea mucho más rápido y en el que no importe demasiado donde esté Marte respecto a la tierra porque el viaje no vaya a ser demasiado largo es más complicado por tanto plantear un viaje a otros lugares del sistema solar que plantear cuando nos vamos a ir de vacaciones a X lugar de la tierra porque sabemos que ese sitio va a estar siempre a la misma distancia de nosotros y que el viaje en avión en tren o como sea va a durar siempre lo mismo en el caso de los objetos del sistema solar en función de en qué momento queramos partir puede que el viaje sea mucho más largo lo bueno es que el cinturón de Kuiper tiene muchísimos objetos así que si no se puede visitar uno seguro que hay algún otro que se pueda visitar y que pueda ser interesante luego ya otra cosa es cuál de los que se conocen puede valer la pena más que los demás y cuántos en un mismo viaje se podrían visitar eso ya es algo que seguramente es mucho más complicado de definir pero bueno en este caso lo bueno de hacer un programa así es que podemos saber todos estos objetos sin tener que pensar en cómo habría que planificar un viaje de esas características genial pues para terminar necesito algunos consejos sobre qué actividades podemos hacer por aquí la próxima vez que venga espero traerme unos amigos y no vamos a estar todo el día echando fotos y dando paseos cuéntame qué se oculta en esa cabecita excavar en cuevas buscando metales preciosos escalar acantilados helados establecer una base en un lugar recondito como ideas son buenas pero la realidad es que esas cosas se pueden hacer más cerca de la tierra no hace falta irse al cinturón de Kuiper para por ejemplo escalar acantilados helados en realidad el cinturón de Kuiper a lo mejor se puede utilizar más que como una base de extracción de material que sí se podría por supuesto como un entre comillas museo de la historia del sistema solar porque hemos hablado de Arrokoth pero hay otros objetos que han permanecido inalterados o han cambiado muy poquito desde la formación del sistema solar y por tanto nos permiten entre comillas viajar en el tiempo y ver cómo fue el pasado del sistema solar sin tener que imaginarlo sino porque podamos ver esos objetos y es algo que con el paso del tiempo seguramente va a crecer se van a descubrir muchos más objetos que se unan a esa lista en la que está Arrokoth y ese es un posible enfoque para el cinturón de Kuiper si pudiésemos viajar al cinturón de Kuiper ¿por qué no viajar y visitar aquellos objetos que no tienen nada que ver con lo que encontramos más cerca del sol? esos objetos que no han cambiado desde su infancia desde hace miles de millones de años es algo que en otros lugares no se puede ver y hace que sea una región muy interesante lo mismo sucede con la nube de Or pero está todavía mucho más lejos y por supuesto en cuanto a objetos que visitar tenemos los planetas sanos que hemos mencionado Haumea seguramente sería un gran atractivo poder viajar y ver un lugar que en solo 4 horas rota sobre sí mismo es tan poco tiempo que es que lo podemos ver directamente allí y además tiene un sistema de anillos pequeñitos sí pero tiene anillos tiene dos satélites Haumea en ese sentido es muy interesante es muy atractivo no es tan interesante y popular como Plutón desde luego pero es un objeto que también tiene mucho interés está el planeta enano Eris del que no hemos hablado en este programa pero vamos a hablar de él con tranquilidad y también hay otros planetas enanos como por ejemplo Makemake con su satélite MK2 así que hay muchos lugares que se podrían visitar objetos que han quedado como digo congelados en el tiempo en esa etapa de formación del sistema solar planetas enanos porque al final todos son por un motivo u otro diferentes entre sí objetos que a lo mejor en el futuro en el disco disperso se puedan convertir en cometas de corto periodo del sistema solar porque la interacción gravitacional con los planetas gigantes haga que se descuelguen del disco disperso y pasen a estar en una órbita mucho más pequeña es decir hay muchos alicientes para visitar el cinturón de Kuiper sin tener que pensar en las cosas que se podrían hacer en otros lugares porque más allá de la extracción de recursos por ejemplo establecer una base más que en el cinturón de Kuiper el lugar que tiene más sentido sería Plutón seguramente está algo más cerca de Neptuno y además desde allí se tiene acceso al resto del cinturón de Kuiper pero por ejemplo por qué establecer una base en Haumea o en Makemake son lugares que no resultan tan atractivos como Plutón que es más masivo así que yo por lo menos lo orientaría en esa dirección tanto en una misión tripulada como en turismo porque desde el punto de vista de una misión tripulada todo lo que sea recoger material y estudiar objetos que han permanecido alterados desde hace miles de millones de años va a ser muy interesante porque ayudará a entender mejor cómo fue la formación del sistema solar qué pena que se acabe el viaje ha sido mucho mejor de lo que esperaba al principio ¿sabes qué es lo que más me gusta del cinturón de Kuiper? que tiene montones de misterios ocultos planetas sin descubrir y maravillas esperando que alguien dé con ellas eso es lo que mueve a los exploradores quiero más como esto ¿a dónde iremos en nuestro próximo destino? pues en nuestro próximo destino en realidad nos vamos a quedar más o menos en la zona en la que estamos en el cinturón de Kuiper y el disco disperso porque vamos a hablar de el noveno planeta o el décimo planeta según cómo se quiera enfocar y según de qué hablemos porque por un lado tenemos a Eris que en su momento si no se hubiese cambiado la definición y Plutón se hubiese convertido en un planeta enano hubiera sido el décimo planeta del sistema solar de hecho se anunció así cuando se habló de su descubrimiento porque parecía que era un mundo más grande que Plutón y encajaba en la definición de planeta hubiera sido el décimo planeta del sistema solar y por otro lado hace sólo unos años se anunciaba que hay motivos para pensar que mucho más allá de la órbita de Neptuno y muy lejos de Plutón de hecho podría haber un objeto masivo este sí sería un planeta con la definición actual que es el planeta 9 sería por tanto el noveno planeta del sistema solar el décimo si nos negamos a quitar a Plutón de la lista y es un objeto que de momento se sigue buscando no está muy claro si existe o no pero que si existiese tiene unas propiedades que haría que fuese muy interesante porque sería único no habría ningún planeta del sistema solar que se pueda comparar a ese a pesar de que es un tipo de planeta que sí que es frecuente en otros lugares de la galaxia y que ayudaría también a responder a esa pregunta ¿por qué este tipo de planeta no está presente en el sistema solar y sin embargo si lo encontramos en muchos otros sistemas estelares? pero eso será una historia para otro momento porque aquí ya estamos en la recta final de este viaje del turista del espacio y por tanto lo que nos queda es emplazaros a esa próxima cita si así lo deseáis y esperar que hayáis disfrutado del programa así que habiendo dicho esto un saludo y nos escuchamos en la próxima hasta luego gracias por volar con Space Tours la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino adiós acabas de escuchar el turista del espacio una producción de GameTV y recuerda si no quieres perderte ningún episodio visita el turista del espacio punto com y disfruta de todas las temporadas